La verdad de los agarrenes, y la verdad de darle la vuelta al mundo. Durante tres años, más o menos, mi nombre, mi nombre de mi sobrino, le ha dado la vuelta al mundo. Desafortunadamente no por algo bueno. Y no es que nosotros hayamos hecho algo malo, sino algo que le ha hecho mucho daño a mi familia. Pero pues también, también, le ha hecho mucho daño a Guatemala. ¿Y por qué digo eso? Sencillo. Hay padres que les voy a contar, pero no estamos en el país. Yo les voy a contar. Y miren que hace tres años, cuando empezó todo esto, mi sobrino se vino de Estados Unidos. Yo dije, bueno, vamos a comprobar esto rápido, no te preocupes. La mosquera es lo que pasó. Mirámos, aquí están las facturas, aquí están los cheques, vamos al Ministerio Público. Señores, aquí están las facturas, aquí están los cheques. ¿Qué es esto? Inventamos la verdad, pues la libertad tiene que ir. Es un negocio que esta señora hizo, animamos qué es, cuando nos enteramos que era un fraccionamiento de compra. Bueno, ¿qué es eso? A buscar en las leyes qué es el fraccionamiento de compra. Bueno, pues enfrentamos las cosas como se deben de enfrentar. Porque esto le damos una consecuencia, y la consecuencia será que es una multa. Bueno, no es una multa particular, no es una multa funcional, pero algo tiene que haber para nosotros, que nos muerden. Hay una sanción, que nos supongan, que nos suspenda el NIC, lo que sea. A lo que sea, la verdad, se tiene que arrepender. Bueno, ¿qué si no? No es el objetivo del Ministerio Público. Bueno, un poquito más, no tengo petición, y haciendo abuso del 388, el Código Procesal Penal, tengo cosas que manifestar. El objetivo era destruir mi nombre, el nombre de mi familia. Bueno, pues entonces le puse como objetivo, defender mi nombre. Y el nombre de mi familia. Porque enseñan a mis hijos. Que el nombre se cuida, el nombre se protege, se respeta, pero también se defiende. Por eso, me acerqué al señor del Ministerio Público, y ramento que no esté el agente fiscal porque él estaba ahí. Estaba el jefe de la FESC, estaba el mandatario de la CICI, que dijo que su acuerdo era suplir a mi Constitución. Estaba el tema de la CICI. Y le dije, señores, negociamos, y no bajo la mesa. Negociamos de acuerdo al poder que la ley no da. Un procedimiento obligado, les voy a aceptar a pesar de que no cometí ningún delito. Les voy a aceptar un delito menor. Salgan ustedes con un premio, salgan con un trofeo. Y dejemos que esto continúe. No hagamos que el Estado gaste un centavo más. No quisiera. Les dije entonces, señores, muy a pesar de que estoy dejando mi nombre, que es lo que le ofrecía prometiendo, he estado dispuesto a negociar con ustedes y no quisieron. Entonces, señores, si ustedes vinieron a fortalecer mis instituciones, se los voy a demandar. Si ustedes vinieron a desnaturalizar mis instituciones, se los voy a demandar hasta el último día, pegando siempre por la verdad, exigiendo mi absolución total. Porque no he cometido ningún delito. Eso sí, lo voy a hacer siempre dentro de los ojos. Cosa que ustedes, cobardemente, no pueden hacer cuando vienen cárcel para un hombre inocente. Y para quien dice. Eso es cobardía. Pero, en fin. Dije, bueno, al que se está mandando voy a defender mi nombre y voy a probar mi inocencia. Cosa que no es. Me dice que yo no debo probar mi inocencia porque soy inocente. Hasta que estos señores puedan probar lo contrario. Cosa que no es. No es. Dije, voy a seguir peleando. Porque los mandos de Martejo deben de jamás, jamás, volver a pasar por estas violaciones a los derechos humanos. Esta tortura física, psicológica y etnoponía. Esa tortura que nos ha llevado a aplaudir que le pongan nombres mercadológicos a los casos penales. Esa es una violación a la presunción de inocencia. Y mis colegas periodistas, mis colegas comunicadores, lo ponen titulares porque son colegas de sus voces. Esa es una violación constitucional. Y cuando usted lo hace, está aplaudiendo y abandando a ese señor extranjero que dijo que es un policial. Uy, que es un policial. Todo en estos tres años. Aparte de defender la constitución o defender mi inocencia, defender lo que creo, mis leyes, mis instituciones, con sus afectos, con sus problemas, como dice la canción, pues también tuve que pasar parcialmente a la economía informal. Porque gracias a esa a esa tremenda transferencia de capacidades que traería el derecho penal del enemigo y la destrucción de la presunción de inocencia desde el principio. Fuimos todos condenados a la muerte, a la pena de muerte, si hay destruyendo nuestros derechos. Los bancos, los bancos, quizá medventados y amenazados, pues nos obligaron a pasarnos de la economía formal y de emprendimiento a la economía informal. ¿Por qué? Porque nos cierran cuentas, porque nos limitan nuestros derechos, porque nos limitan no necesitar nuestro emprendimiento. Gracias, gracias a la ubicación de esa pena de muerte civil que salió en titulares y yo creo que se lo fue a buscar. También en titulares de prensa fue a buscar en el 3 de septiembre de 2016 que prensa libre describía perfectamente fraccionados a un juzgado. ¿Pero por qué lo describía perfectamente? Por las filtraciones que también esas transferencias de capacidades vinieron a enseñar para distribuir los procesos penales a la prensa. ¿Para qué? Para que todos perdiéramos nuestro derecho no es tan de sucio que no se hace. Pero bueno, dije, esto hay que aprovechar, no todo tiene cosas malas. Así que, casi me convierto en colega de ustedes en ese estudiante de hecho. Pero dije, bueno, sin tirar, es cansado, está en la barra que sobra también y yo me duermo en audiencias. Así que, tengo algunos cursos aprobados y vamos a ver si después regresamos. Pero también aprendí, todos aprendimos aquí de ellos, también aprendí de gestión pública. y atendí en la gestión pública y dijo, algo hay que hacer con esto. Así que, me metí a estudiar una maestría, una maestría en gestión pública y a la tribunera cambió la web. Como no, 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 ese patojito, virtuoso, ese patojito capaz pero rompido por la gente que trajeron iba a decir que mi sobrino por el día. Aludiar esto me trae mi título en algún archivo o en una pared que era, pero aprendí, aprendí, aprendí que la gestión pública es para gente valida. Porque un expediente, un archivo, un memo, un oficio supone el funcionamiento. en la guillotina en la guillotina de la cuenta de la ansia a perpetuidad es ahora que nos sorprende a él a perpetuidad. Porque ese mismo oficio es el mismo expediente. Podría llegar a una cárcel como ha hablado a mucha gente inocente aquí. Aunque ese oficio, aunque ese expediente ha sido gestionado seis años atrás como en este caso. o 20 años atrás. Así que la gestión pública no es para cobardes, la gestión pública es para valientes. Y en esta sala hay muchos valientes que crecen que ustedes están haciendo uso de su criterio, de su sabor juicio, del derecho, de responsabilidad, y el privilegio que le doy a la toma de caras rojas inocentes. Al principio dije, la verdad nos hará libres. Y lo dije de frente. Lo dije tiempo siempre a nosotros. No tengo nada que esconder. y estoy seguro que ustedes sabrán que encontrar la verdad de se entrañarla y de se entrañarla dentro de tanta palabra en realidad, dentro de tanta prueba que nada probaba. Me trajeron diciendo que tenía 405 pruebas en mi contra y que todas y cada una de ellas probaba mi culpabilidad. Y si hacen cuentas, las únicas pruebas que tienen en mi contra son las que yo o mis polestir para demostrar la verdad. Porque sigo pensando que la verdad nos hará libres. Hoy, después de tres años de proceso, confío más en Dios. Confío más en mi familia. Confío confío hoy en mi sistema de justicia. Confío en mi país y en mis autoridades. Y yo me agradecer eso sí a los señores del Ministerio Público que me dejaron de la comunidad. Me dejaron una familia más unida y fortalecida. Me dejaron y me dejaron el deseo de servir a mi familia y que quiero agradecerles finalmente el hecho de que he visto objetividad y he visto justicia. He visto justicia cuando el Ministerio Público se ha ensañado a comprar alguien por cualquier cosa. He impuso pidiendo que se trabajaran medidas del mundo de los acusados. Les pido o les doy las gracias porque a mí me dejaron trabajar y me dejaron movilizar muy evidentemente en mi país. Y me motivaron ustedes por su trabajo. Los defensores por su trabajo. Quisiera decir que la defensa que el Ministerio me motivó por su trabajo. Y me motivó por su falta de trabajo y objetividad porque eso no puede ser objetivos. Y tuvieron desde Gía con las declaraciones que decía que esto fue un fraccionamiento de compra y una simulación que está en el Código Civil y cuando la simulación tiene evidencia deja resultar efecto lo simulaba o mejor dicho la simulación del Código Civil.